Tus almas 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 Están rondando sola mi verdad Desniveles que entran en la sombra Pasos que están detrás de mí Será muy difícil que recoja Las huellas que dejaste al partir El sol con su mirada Llega y me sorroja Cierro mis ojos y estás aquí Mi razón Mi razón Te lo guardaré Dibujo en la arena algo sin forma El ruido de la mano para allá Recientemente acaban las olas Cierro mis ojos y estás aquí Muy junto a mí Muy junto a mí No te lo guardaré 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 No te lo guardaré